El doctor en física Luis Roberto Flores Castillo, quien participó en el descubrimiento del bosón de Higgs, descartó que haya fuga de cerebros en México. El también colaborador del Centro Europeo de Investigación Nuclear afirmó que lo que hay es una circulación de talento que abre la posibilidad de desarrollar proyectos que beneficien al país. Justamente la idea es aprovechar el hecho de que ahora estamos en una sociedad mucho más abierta, hay mucho más posibilidad de conexión y entonces en vez de verlo como fuga de cerebros, lo que tenemos es un enorme recurso de mexicanos en todo el mundo que pueden desde sus sitios de trabajo y de desarrollo profesional apoyar el desarrollo en México. Explicó que gracias al trabajo de dependencias como el Instituto de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulsan proyectos con redes deconacionales en el extranjero que permiten conseguir apoyos para potenciar la ciencia y tecnología que se hace en el país. La liga que tenemos con el Instituto de Mexicanos en el Exterior es muy interesante y muy importante, no es una liga ni de subordinación ni de que seamos parte de la estructura gubernamental, ni mucho menos, sino que se trata de organizaciones o grupos de sociedad civil organizada que encuentran en el IME un catalizador, una palanca de apoyo, un apoyo logístico y también de contactos y de relaciones que nos permite echar a andar los proyectos. Sobre su labor en la ciencia, señaló que actualmente trabaja en el posible descubrimiento de una nueva partícula de energía, mucho más alta que el bosón de Higgs. No sabemos qué es una partícula, a la fecha es una pista de que podría haber algo muy ligera, muy muy ligera. Afirmó que en el campo de la ciencia hay mucho por descubrir, pues aún es incipiente lo logrado. Hay mucho más por descubrir todavía y una de las cosas que vamos a hacer en el CERA en los próximos años es tratar de identificar partículas de materia oscura. Con información de Carlos Trejo y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.